¡Candex! ¡Candex! ¡Ya es hora! ¿Todavía tiene tiempo a arrepentirse, brother? No, hijo May Tú sabes que yo estoy preso de su amor No, mano Mi amor y este es el regalo que te prometí I'm My Flush Con Candex Pa' que lo bailes suelto pegó arrebajao' Dilo! No entiendo como yo logre tu amor Si tan solo soy un loco soñador Cuando estoy lejos de ti Yo me siento morir Es tu sonrisa Mi presión de vivir Preso, preso Joya, compadre Que es la pura verdad Enamorado Mastragao Preso, preso Preso, preso Preso, preso Es tu mirada la que me inspira y tus caricias El sol que siempre me ilumina Un ángel que Dios me dio Y mi vida cambió Eres el dueño de mi corazón Bien traqueado Bien traqueado Así me tiene esta mujer Oye, gózalo Candex Cariplo y Arica Suelta My Flush Oye, ¿y qué? Ja, 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 ay Hoy mi regalo Yo te quiero dar Yo también Por compartir conmigo la adversidad Te amo, bebé Te perderás Para mí Vivo, vivo, feliz Por eso digo Gracias por existir Ay, maestro Eres tú lo mejor que me pudo pasar No sé si estoy loco o bebé pero contigo me quiero casar Preso, preso Baby De tu amor estoy preso Ajá Preso, preso Ya es tu mirada la que me inspira mi amor Preso, preso Todos los días de mi vida Preso, preso Quiero entregarte todito mi corazón Ay, cante Carito Un amor bonito My plus Suelta Dilo Pa' que no vele todo el mundo pegado Suelto arrebatado Eres mi razón de vivir De tu amor, soy preso Y cuando estoy sin ti yo me siento morir De tu amor, soy preso Mira mía, yo te amo De tu amor, soy preso Eres el ángel Que mi mundo cambió Como un sorpreso Dilo Oye Gracias por existir De amor Te amo bebé Sí Maestros Cantes Carito Otro nivel musical Ya, 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 ya Sabor Andrés Gómez Yeah Yeah